Nuestro planteamiento es una reforma tributaria para eliminar dos impuestos, comenzando por la figura del anticipo de impuesto a la renta y que llega a un valor estimado de 3 mil millones de dólares que anualmente se quedarán en los bolsillos de los ecuatorianos. Hay un candidato que dice que va a eliminar los impuestos. Mi pregunta es, ¿cuántos servicios vamos a dejar de postar? ¿Cuántos trabajadores de salud vamos a votar a la calle? La respuesta de él será muchos, la respuesta es, nuestra es, ninguno, ni uno solo. La dolarización solamente se fortalece con una fórmula que se llama productividad. Si este país continúa con una balanza comercial deficitaria, una balanza de pagos desastrosa, si tenemos una deuda tan brutal como la que tenemos ahora, impagable, entonces no vamos a poder sostener la dolarización. Que personas que perciben el bono de desarrollo humano tienen que ser capacitadas por el Estado para que tengan las herramientas necesarias de insertarlos en el aparataje laboral, estatal y privado. Nosotros proponemos bajar impuestos, eliminar otros, el impuesto a la salida de capitales, el anticipo del impuesto a la renta, las salvaguardias que han encarecido todo en el Ecuador y también echar abajo, por ejemplo, el impuesto que están a punto de aprobar en la Asamblea Nacional respecto de la plusvalía y pronto el de la herencia. Eliminación de las salvaguardias, eliminación del ISD, del 5% del ISD, eliminación del cobro anticipado del impuesto a la renta por ser un impuesto al patrimonio y la reducción del IVA donde tenemos dos alternativas, reducirlo del 14 al 10% o el cobro de un IVA diferenciado de acorde a la realidad de cada provincia como funciona en los Estados Unidos. Yo no puedo ser enemigo, tengo que tener una relación de autonomía e independencia, no puedo ser enemigo, hablar del imperialismo y todo lo demás, al principal comprador de recursos naturales de nuestro país, por favor, el sentido común y un poco de pragmatismo. Responsabilidad fiscal quiere decir suprimir todos los gastos superfluos. No le va a alcanzar, general. No le alcanza, por eso tiene que ser un proceso.